...de esta cartografía occidental, en la que sigue, por favor, a partir de esta llegada, ellos, el interés que tenían, era el material, y en base a eso hicieron alianzas estratégicas, que pues igual nos podemos quejar, sí, fueron brutales y todo, pero son parte de nosotros, fluyen en nuestra sangre, en la que sigue, y vemos, este es un monumento de Francisco de Namás, allá en la parte inferior izquierda, podemos ver el Cerro del Mistón, donde 20.000 personas dieron ahí la batalla de resistencia, hasta que este Francisco de Namás se entregó, aquí la imagen que nos exhibe también en la parte inferior izquierda, ahí está con un escudo, que también los kashkanes, eran característicos por usar, con maestría el arco y la flecha, en la siguiente lámina, podemos ver algo asombroso, este es un festival que nace en Xochitlán hace un año, se acaba de realizar el segundo festival cultural de Tenamás, del 8 al 15 de abril, lo cual nos habla del tema de esta plática, que es el renacimiento de Náhuatl. Antes no se sabía quién era este señor, con la investigación, con los aportes, y con esa dignidad de reconocer a una persona que dio su vida, dio su batalla por su pueblo y demás, ahora se le reconoce, igual, es un gran esfuerzo en nuestra cultura, también es un gran esfuerzo en el que me dijo, Vamos a ver imágenes de Cecilio Chi, su monumento en la que sigue, Canet, el palacio municipal del gobierno de Mérida, en Yucatán, y aquí está su monumento. También la gente comienza a hacer memoria de esas batallas, de esas hazañas que hicieron, es decir, Pautemo, que también dio la batalla de su vida por su pueblo en la que sigue. Y aquí vemos la diferencia, ¿no? En reforma, en insurgentes, en sitios turísticos, nosotros nos olvidamos, ni se conoce. Pero bueno, la última capital, como hemos comentado, está ya sea en Guatemala, cayó en 1697, y también es importante ver que además de todo este proceso de resistencia que se ve durante la colonia, que va más allá de lo que es, lo vemos ahí, el molde, el rompope, las pimientas, después de esas cuestiones que nos dieron una identidad supuesta, ¿no?, desde lo culinario hasta lo sanguíneo y lo genético. Después de eso, con la independencia, vino la revolución y todo este proceso para hacer una síntesis, pero esa energía del pueblo terminó diluyéndose, se aprovechó por intereses de criollos y en la independencia se destruyó, fue prácticamente un genocidio cultural, la política que aplicaron. Y en la revolución, pues qué decir, ¿no?, después con el PNF, después fue el PRI y terminó por hacer lo que ha hecho en ese tiempo. Pero bueno, ese abuso, corrupción, mentiras, se terminaron fragmentándola, propiciando la ignorancia, ese abandono, ese olvido, y esa discriminación que tristemente, ahora todos los pueblos indígenas, ya hay comisiones de pueblos indígenas, y hay el Instituto Nacional Indigenista, todas esas instituciones, pues están mal enfocadas, porque antes los mayas, los mexicas, los tonacos, los huastecos, los enes, no se llamaban indígenas, ellos se llamaban por su nombre, no por el que les pusieron. Entonces, también podemos ver qué es lo que está pasando en esta circunstancia. En este año 2012, vemos que hay interés en conocer, en regresar a ese origen, ¿por qué? Porque nuestra sociedad tiene un vacío, un vacío en todos los aspectos, un vacío por tanto abuso, porque se nos imponen imágenes o modelos a seguir que van en contra de nuestra naturaleza, que van en contra de nuestros principios. ¿Por qué? Porque nuestro mundo, lo que busca en este sentido de visión capitalista occidental, entonces, tú vales por lo que tienes, tú vales por tu poder adquisitivo y por el poder que tienes, y toda la cuestión cultural, humana, no, o sea, no importa, lo que importa es el capital, y si tengo que construir un centro comercial en tu pirámide, pues lo hago, me vale, pues yo para eso no hago mis tratos con los corruptos, pero bueno, triste, pero así se maneja. En la siguiente lámina vemos que ese concepto de anágua, pues trasciende, va desde, esta es la imagen de Tayazal, que está en el lago Petén, Vizá, es más o menos de Guatemala, su hertera con Chiapa, en la que sigue podemos apreciar esa misma perspectiva, de esta fusión que se tiene en la independencia, que es como, lo que nosotros sí nos lo enseñan, y nos dan detalles y demás, en la siguiente lámina, podemos apreciar cómo ese espíritu revolucionario libertario, pues terminó con esa muerte, pero terminó siendo usurpada, ¿no?, por el poder, la que sigue, que podemos ver lo que se está dando en nuestro contexto contemporáneo, estas son manifestaciones que ascienden a México por su dimensión, tanto en volumen de gente como en la consistencia, y esto es el despertar, esto es el renacimiento, por ahí hay artículos, los medios no han cubierto, como se ven, estas manifestaciones políticas, apolíticas, como sea el pueblo, se está manifestando, o John Ackerman, un doctor muy famoso, que es la única persona que en los medios masivos ha dado el contexto actual que estamos viviendo en este momento, hay ríos, hay serpientes, hay gente en las calles, y es impresionante, y son decenas de miles, y esta gente es la que está encontrando dentro de sí ese espíritu, un doctor, ese espíritu, de verificar por sí mismo la verdad, verificar lo que es la justicia y esos valores originarios, porque estamos cansados de que nos quieran imponer las cosas, que nos quieran imponer la historia, nosotros la estamos haciendo, se hace paso a paso, y se hace estudiando y reconociendo, y identificando también lo que es nuestra cultura originaria, es algo importante también a tener en cuenta, cuáles son los tres libros más importantes de nuestro México, como tal, alguien puede dar alguna referencia, es la Biblia, es nuestra Constitución, es el laberinto de la soledad, ¿cuántos mexicanos lo hemos leído, cuántos, no tenemos luego ni acceso? Eso es lo que tenemos que conocer, y eso es lo que, bueno, puede estar abierto este espacio para su participación, y también para difundirlo, en la que sigue, podemos ver que, tristemente, como ahorita nos preguntaban en el chat, es que Toteca, son los que estaban en el estado de Hidalgo, pues Toteca, en sí, representa el que tiene una, que es una identidad, el que es artista, el que es maestro, el que es culto, pero vamos en el caso de los Olmecas, dicen, Olmecas y Calancas, caramba, ¿y esos dónde están los Olmecas? Ese pueblo Olmeca, que fue la cultura madre, por así llamarla, no se sabe ni cómo se llamaba, como en el caso de Tiotihuacán, no se sabe cómo se llamaba esa gran ciudad, hay teorías que dicen Estola, pero si vemos con tristeza, vemos que, en este caso, los Zapotecas, pues no se llamaban a sí mismos Zapotecas, digamos, eran los Minizas, los Mixtecos pasa lo mismo, no se llamaban a sí mismos Mixtecos, eran Nusali, los Huastecos se llamaban Tene, los Mayas, en el tiempo clásico, se llamaban Saez, los Purépechas, que también se llaman Tarascos, los Cuñados eran antes de los Huacuse, ya los Perros de Águila, los Aztecas también eran mexicas, entonces, ¿qué pasa con nuestra historia? Todo lo que nos dicen está mal, está manipulado, todo porque se conjuntaron, y siguen políticas de Estado, que lo que buscan es que nosotros no reconozcamos nuestra grandeza, que no reconozcamos nuestra identidad, ¿por qué? Porque eso no conviene a esos intereses, a este modelo de gobierno que hemos tenido en el siglo XX, que estamos teniendo en este siglo XXI, lo que busca es tenernos dormidos, tenernos como borreguitos ahí, y eso, aunque quieran, la gente lo está viendo en las calles, lo está viendo, informándose con medios como este, y esto es lo que nos da el calendario, el calendario nos propuso este contexto, pero bueno, ya vimos todo este proceso, también con los chichimecas, pues teníamos a decir, los perros, los salvajes, los imputos, pues no, ya vimos que había un platón y cascán, que fue Francisco Tenamásle, y tenía 25 mil, 20 mil gente en el Cerro del Místo, y la gente, es impresionante la desinformación que hay, y también eso pasa lo mismo, dice chichimecas, pues ahí, pues qué importa, los metan en el chiquihuite, y que ahí entre, los cascanes, zacatecos, pames, guayachiles, guamales, laramures, huráricas, lo que quieran, los laramuis, los lacotas, lo que quieran, ahí metan, no importa, pues son culturas, trascementes, no, toda cultura merece respeto, y la forma en la que ese respeto se le debe de dar, es respetando el mismo nombre con el que ellos se tenían, respetando sus tiempos, sus tradiciones, sus lenguas, si esto no se hace por medio de las instituciones, de nuestro gobierno, nosotros como sociedad, pues lo tenemos que procurar, y esta es la intención de esta escuela, y de nuestra asociación, entonces, es el momento de conocer esta realidad originaria, de conocer nuestras fuentes, de identificar nuestras imágenes, nuestros colores, nuestros sabores, defenderlos, conociéndolos, para preservarlos, y difundirlos, la lámina que sigue, pues podemos ver ese mosaico, en las culturas mesoamericanas, son todas estas y ya, ese término se inventó en 1941, esto va más allá de una definición de un concepto, con la imagen que sigue, podemos ver, lo que corresponde a, a este, volver a nacer, para volver a nacer, en este sentido ideológico, como se usa en Europa, que es lo que tenemos que hacer, de primera instancia, sacarnos de la mente, ese concepto de Mesoamérica, es caduco, y para mí, es muy irrespetuoso, porque toda nuestra historia, nos la manda, al carajo, es decir, entonces, esto se llamaba, bueno, quien lo empezó a usar fue, Paul Kirch, sí, fue muy valioso, en todo ese proceso, hizo su aportación, pero, se voló nuestro libro, se voló nuestra, toda nuestra gran historia, ¿no? es entre los ríos, entre tierras, a esa idea de que nos vamos a, a pachanear, ¿no? Entonces, en ese aspecto, estamos en el siglo XXI, nos vamos a quedar siempre con esa historia, siempre con esa definición, hay que tener argumentos, ¿no? No nada más es el que, más por mis calzones lo voy a hacer, no, tiene que ser, como nos dice esta frase, que es interesante, es el pódice florentino, nos dice, el propio universal nombre de esta tierra, es Anáhuac, que quiere decir, tierra grande, cercada y rodeada de agua, entonces, se lo volaron, o sea, no les importó, pero a nosotros sí nos importa, y lo vamos a rescatar, Anáhuac tiene varias representaciones, digo, desde el aspecto, bueno, yo lo veo así, no tan bien, es una forma de asimilarlo, es un bebé, cuando está en el vientre materno, está rodeado de agua, y así somos todos, Anáhuac tiene otras dimensiones, que además del territorio, son lo que es rodeado de agua, que aplica a lo que es México, a este territorio, que ya vimos de qué consiste, pero también, se aplica para el continente, en el caso del Semanagua, o inclusive, hacia nuestro planeta, como lo podemos ver, aquí que está rodeado de esa agua espacial, de ese infinito, la imagen, que sigue también, podemos ver que también significa cielo, límite, es la frontera del cielo, en lo cual nos habla, que nuestras fronteras políticas, en Anáhuac, pues no eran, aquí es el río, y aquí para allá, es una idea para allá, tira este bolas, no, aquí era, era el cielo, que nos iba, indicando, nos dicen, ¿cuándo inicia el año? es el 26 de julio, es el 10 de marzo, el 26 de julio, aquí, nuestras culturas originales, no estaba ese principio, y en ese proceso, vemos que esas, las conmemoraciones, se hacían cuando el sol, pasaba encima, de cada ciudad, en el cení, y esa celebración, que realizamos, el día 26 de julio, esa fue aquí, en esta, en esta, en la actitud, pero, el día siguiente, fue más arriba, fue el Tenayuca, y así el sol, se va moviendo, el sol, va iluminando, los ciclos, y eso es lo que seguía, nuestro territorio, eso es lo que daba, nuestras fronteras, a nuestra Anáhuac, entonces, otra, cuando se,